Música Hoy decido solo tu voz escuchar Rendirte mi vida y el primer lugar Solo quiero complacer tu voluntad Venciste a la muerte en la cruz No hay otro fuera de ti, oh Jesús Es tiempo de compartir tu luz Este amor no se puede negar Tú sellaste cada parte de mi alma Tu verdad no se puede ocultar Me salvaste, me adoptaste y me diste Mi identidad, no tengo nada más para callar Eres mi fundamento y eres mi paz Esa fuerza que me impulsa a continuar Me diste una nueva oportunidad Llevaste mi rebelión y maldad Me levanto y grito sin parar Este amor no se puede negar Tú sellaste cada parte de mi alma Tu verdad no se puede ocultar Me salvaste, me adoptaste y me diste identidad Tú conoces todo de mi alma Tú conoces todo de mí Fui lo que soy, también lo que fui Es por eso que nunca te olvidaré Este amor no se puede negar Este amor no se puede negar Me salvaste, me salvaste, me adoptaste y me diste identidad 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 Gracias.